Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Clave 45, donde las conspiraciones existen. Bien singulares, cuando una persona que es muy avesada en la materia que está explicando, un verdadero maestro, a la vez carece de esos componentes de humor, de humildad, de sinceridad, que hacen una charla muy amena, muy didáctica y muy esclarecedora. Yo ahora estoy a punto de cerrar la tercera temporada de Clave 45 y me he dado cuenta de que no he sido muy específico, no he sido ni pragmático ni directo a la hora de revelar, de establecer los parámetros bajo los que funciona la teoría de la conspiración y el misterio, que es la razón de ser del programa Clave 45. Ya me he referido varias veces anteriormente a esta teoría, diciendo que es la goma, el pegamento que une todos estos episodios de Clave 45, todos estos programas. Como tal, la llamo teoría unificada de la conspiración y el misterio. Creo que hoy ha llegado el momento de darle un buen repaso y ver cómo se aplica a esta serie de programas que he estado presentando. Si eres nuevo a Clave 45, bienvenido o bienvenida. Este es un programa que trata sobre conspiraciones y misterio. O sea, sobre geopolítica y sobre eventos fortianos. Al ver esa segunda definición que damos, esa corrección, te podrás intuir que somos un poco más específicos, más pragmáticos, más realistas y nos gusta ver lo que hay detrás de las cosas. Yo soy el director, el conductor, el presentador, el coordinador, el editor. Soy el mono de los 20.000 sombreros que lleva este programa. Mi nombre es Gerald Dean. Y este programa se hace sin ánimo de lucro ni monetización. Y se hace solamente con la idea de profundizar un poco más en unos temas de una manera que otra gente no lo hace. Y ayudar a un montón de gente a abrir los ojos. Abrir los ojos a una manera distinta de ver lo que nosotros llamamos el misterio, que son eventos fortianos, fronterizos. Una manera diferente también de ver la conspiración y separarlo de la conspiranoia. Separarlo de las calenturientas mentes que se inventan aventuras, se inventan fantasías para suplementar esos huecos de conocimiento. Somos un programa sin ánimo de lucro. No monetizamos, no ganamos nada con esto. Y lo único que lo hacemos es para crear un espacio de comunidad donde la gente a la que le resuenen estas palabras sepan que no están solas. Y que pueden comunicarse entre ustedes y pueden formar un grupo de buscadores de claves, de gente que persigue el conocimiento de la verdad. Nuestras vías de contacto las puedes encontrar debajo de la descripción del programa en iVoox. Pero si nos estás escuchando a través de alguna otra plataforma, porque salimos por muchos sitios, pues estas son las vías de contacto. Por ejemplo, salimos por EDENX, que es la mejor, la más grande radio del misterio en castellano. Y eso lo puedes escuchar a través de la página web en EDENX.es. También salimos por TDLD Radio, y eso lo puedes escuchar por tdldradio.blogspot.com, que es la radio de tertulias de los conocidos, llevado por el compañerísimo, por el maestro Pedro Girón. Nuestro correo electrónico, pues hay un par de ellos. El más común es la clave45.mil.com. Nuestra web es clave45.wordpress.com. Nuestro otro correo de Google es podclave45.gmail.com. Si nos quieres comunicar con Twitter con nosotros, puedes seguirnos en arroba clave45. Y por Facebook, búscanos por la página clave45. También tenemos un canal en YouTube, si nos prefieres escuchar por ahí. Como he dicho, estamos por todas partes. Estas vías de contacto tardas mediodía. En la próxima temporada voy a ser más listo y las voy a pregrabar, y después las voy a hacer un corte y pega en cada segmento. Pero bueno, una vez sacado eso del medio, si estáis listos, pasamos ahora a la parte principal del programa. Radio EDENX es el cosmos donde brilla lo desconocido, lo imposible. Lo insólito. Acompáñanos y te enseñaremos a contemplar las estrellas del conocimiento humano. EDENX. Un universo por descubrir. Soy Miguel Blanco y menos mal que ya puedo escuchar Radio EDENX. No me pierdo ni una. Saludos a todos. Cuidaros. Hace ya varios programas y comencé a hacer referencia a la teoría unificada del misterio y la conspiración. Cada pocos programas lo dejaba caer por ahí, entre medio, como si fuese una pista, una clave. Indicando que nosotros creíamos, nosotros como todos los amigos, todos los fieles seguidores del programa, los que estáis aquí, porque este programa sigue una línea de introspección y de indagación que se adhiere más o menos a vuestros parámetros y vuestras maneras de ver las cosas. Pues, básicamente que seguimos una línea de pensamiento a la que somos afines. Dejemos claro una cosa, en que a diferencia de otras teorías hechas en el mundo del misterio, viene a la mente la que he mencionado antes, la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, o incluso la teoría de la distorsión propuesta por Jesús Callejo y Carlos Canales, de la cual también somos unos fans muy grandes de ello. La teoría unificada de misterio y la conspiración no pretende explicar nada. De hecho, su intención, al ser propuesta, es clarificar una manera de expresar, es clarificar un contexto. Por ejemplo, cuando uno habla sobre la economía y trae unos hechos a correlación y los expone, está permitido perfectamente decir esto siguiendo la teoría unificada del misterio y la conspiración, para así dejar establecido el contexto de dónde vienes, qué cosas hay en las que crees y hacia dónde se dirige tu línea de pensamiento. Así que lo que voy a hacer es pasar a explicarla y después pondremos unos ejemplos de cómo se usan referencias a esto. En la teoría unificada del misterio y la conspiración hay tres claves. Una es unificado, esa es la primera palabra clave, que es unificación, y esto no ocurre hasta adelante. Unificación, ¿de qué? Pues de dos vertientes. Una es el misterio y otra es la conspiración. ¿Y cómo es que esto queda unificado? Bien, pasamos a analizar cada una de estas vertientes por separado hasta poder establecer claramente el lugar donde ambas se cruzan. Por tanto, comienzo con la vertiente del misterio. Damos por asentado en que desde el principio de nuestra memoria histórica, desde que comenzamos a tener un registro ya escrito de nuestra historia, y nos estamos remontando a Sumeria, Mesopotamia, y estas primeras civilizaciones de las que tenemos registro histórico escrito, los seres humanos tienen una percepción de algo más allá que se sale fuera de los contornos materiales de su experiencia, de su experiencia de vida. Dentro de estas cosas que se van más allá de su experiencia física de vida, incluimos aspectos de lo que después se convierte en religión, pero que al principio entendemos que es espiritualidad. También hay conceptos de cosas que ahora le asignamos el objetivo forteanas o fronterizas. Dentro de la línea del misterio, intentamos evitar en la manera en que nos es posible clichés o aplicaciones de términos muy subjetivos que tienen demasiada connotación temporal a un momento histórico. Y con esto quiero decir, es un ejercicio muy difícil, es muy difícil de llevar a cabo. Porque con esto quiero decir que ahora mismo, en el siglo XXI, estamos intentando llamar, debido a nuestro contexto cultural español y de habla hispana, pues intentamos llamar a cualquier cosa que salga fuera de los parámetros normales, misterio. Y yo uso el término misterio como un compromiso coloquial en el lenguaje, para que la gente entienda. Pero me gusta mejor usar otros términos. Me gusta muchísimo emplear el término forteano e incluso fronterizo. Tampoco soy adverso a usar el término paranormal. Pero estos adjetivos se los aplico a todo el listado de sucesos que nos encontramos en el libro de los condenados de Charles Ford. Y con esto quiero decir, cosas que en su momento, incluso en este momento, nos parecen inexplicables, entendiendo que es posible que en un momento futuro lleguemos a una explicación coherente sobre ello, racional, inteligible. Por ejemplo, lo que en el libro de Charles Ford he recogido como una lluvia de ranas y que nos parece un evento asombroso allá en 1900, quizás hoy en día la ciencia tiene una explicación que nos pueda parecer convincente a ello. Y entonces eso ya deja de pasar a considerarse un elemento más del misterio, del forteanismo, de lo fronterizo o de lo paranormal, y ya pasa a ser algo esclarecido. Pero dentro del libro de los condenados había un montón de relaciones, de eventos, que no, que no acaban consiguiendo una explicación coherente y racional. Estos eventos han estado ocurriendo a lo largo de la humanidad de diferentes aspectos, incluyo dentro de ellos avistamientos de objetos volantes no identificados en la antigüedad, avistamientos de objetos lumínicos que se comportan como si tuviesen algún tipo de inteligencia. Avistamiento de anomalías en los cielos, algunos con formas discernibles, por ejemplo cruces volantes, espadas en llamas, escudos circulares, carrozas de caballos, etc. Hay un montón de ellos que hemos relatado a través del programa cuando hablamos de historia de los ovnis en la antigüedad. Y, como digo, sirven para añadir que ya desde el principio de la historia escrita hay eventos fortianos, hay eventos paranormales en que nos estamos enfrentando a ellos y que los antiguos también se enfrentaban a ellos y continúan hoy en día sorprendiéndonos. Dentro de esta también categoría de eventos sorprendentes está la interacción con ciertas inteligencias que nos sobrepasan y que no se identifican claramente con nosotros. En el pasado esto se incluía la interacción con daimunes, se incluía la interacción con dioses mitológicos, que ahora son considerados mitológicos, se incluía la interacción con seres féricos, gnomos, hadas, duendes, brujas, etc. Y entendemos también que a muchos de estos seres se les ha corrompido, tergiversado, se les ha cambiado el significado de su nombre con el paso de los años en una manera de vulgarización, de poder hacerla más aceptable al pueblo. Por ejemplo, lo que le ocurrió a los daimones con el concepto de demonios. Ahora, mantengan este pensamiento, conserven este pensamiento por un segundo, déjenlo con un alfiler prendado en su mente, porque vamos a volver a él dentro de un rato y aquí vamos a volver, vamos a dar otro paso de separación y vamos a hablar ahora de la conspiración y cómo afecta a las sociedades y cómo se entrecruzan este punto. Recuerden, hasta ahora hemos estado hablando de la vertiente del misterio. Ahora vamos a hablar de la vertiente de la conspiración hasta que se empiezan a ir cruzando, cruzando, juntando, juntando hacia la teoría unificada de ambas. Bien, dentro de lo que yo llamo el ramal de la conspiración, tengamos en cuenta que estas mismas sociedades de las que hemos hablado de la antigüedad, donde hay todavía registros escritos, y hago esta matización que es muy importante, de dónde hay registros escritos, porque también somos conscientes los que aceptamos esta teoría unificada de la conspiración y el misterio, de que es muy probable de que haya habido otras civilizaciones y otras culturas humanas, y algunas posiblemente incluso no tan humanas, pero eso ya lo dejamos más en el aire, anteriores a las históricas, y entonces esas las llamamos antihistóricas. Y su investigación es muy, muy, muy interesante y muy relevante, por un motivo que voy a esclarecer ahora mismo, no lo voy a posponer. Hablando de civilizaciones anteriores, y su representante máximo es esa de la Atlántida, que Platón nos dejó reflejada en las obras del Timeo y de Critias, nos encontramos un nexo común a un montón de otras culturas que hablan de unas civilizaciones anteriores a la existente, como incluso los indios Hopis hablan de muchas humanidades anteriores, estando ahora nosotros en la quinta, y que fueron extintas, fueron extinguidas en diferentes momentos de la historia. Nosotros, dentro de la teoría unificada de conspiración y el misterio, sabemos, por el récord cronológico, que esto es más que posible, es casi probable, porque tenemos el registro fósil que indica capacidad craneana del Homo, tanto sea el Homo erectus, el Homo sapiens, cualquiera de sus géneros, y que se lleva propagando por la Tierra casi 500.000 años. Y tenemos también la conciencia, la conciencia tenemos la habilidad de discernir que nosotros en esta encarnación que tenemos, en esta iteración que llevamos de sociedades globales, pues llevamos cerca, digamos, 5.000 años expandiéndonos de esta manera. Entonces es posible que haya habido cierta ciclicidad, que haya habido cierta periodicidad en la construcción de ciertas civilizaciones, su destrucción, su desaparición o su regresión, el regresar hacia atrás de una manera bestial, y después volver otra vez a avanzar. Por tanto, somos conscientes de que esta es la humanidad histórica, de la que tenemos narrativa, de la que tenemos constancia, pero es muy probable, debido a esa conexión que hay entre la estadística y el registro fósil de que haya habido otras anteriormente, además de que se le incluyen las leyendas culturales que hay en muchísimas de nuestras propias civilizaciones. Bien, continuando, pues hablando de esas primeras civilizaciones que ya hemos expuesto, Mesopotamia, la egipcia prefaraónica, etc., nos encontramos que los seres humanos, al hacer comunidad, al crear ciudades, al crear sociedad, acaban siempre, por un avatar, por un designio o por otro, acaban siempre eligiendo unos líderes, en que los líderes proponen una estructura piramidal de poder, y esa estructura piramidal de poder, en su mayoría, estadísticamente hablando, en su mayoría, conlleva un reparto de roles, una asignación de funciones, y sobre todo, y esto es importante, amigos, conlleva una sustracción de derechos y una redirección de los recursos generalizados para quedar en manos monopolizadas de esos líderes. Analizado desde un punto de vista de la lógica, esto es algo paradójico, porque parece ser que la idea de aceptar este contrato social, donde una mayoría de población se asigna el rol, el papel de plebe, y una muy pequeña minoría se asigna el rol de rey absoluto, de consejero, de cualquier tipo de rol, pero que esté en la cima de la pirámide. Pues pensarías que las acciones de esos pocos que están encima, las acciones que ellos deciden, las leyes que ellos pasan, los actos que ellos llevan a cabo, tendrían que ser para beneficio general de la población. Pero aquí es donde ocurre una extraña disonancia cognitiva, y ha ocurrido a lo largo de los siglos que tenemos constancia histórica, y de manera generalizada, marcándose muy, muy honrosas excepciones a lo largo de la historia, pero que son contadas, son escasas, donde estos líderes, con poder casi absoluto, hacen lo que más o menos les da la gana, y los que están abajo aceptan simplemente subvencionar la dirección que siguen estos líderes, siempre y cuando estos líderes no lleguen a momentos, a posturas extremas. Y esto es parte de la conspiración. Llámenle ustedes caciques tribales, llámenle ustedes reyezuelos coloniales, llámenle ustedes emperadores, monarcas, reyes de la guerra... A lo largo de todo nuestro periplo histórico, esta minoría consigue encontrar los mecanismos para mantenerse ellos en el poder, usando a una inmensa mayoría de su población como si fuese un recurso intercambiable. Ahora, usad una vez más el recurso histórico, ¿no? Y veréis que si alguno de estos monarcas absolutos se le va la pinza, se pasa, comete alguno de los actos que la población considera tabú, ahí es posible que haya una rebelión. Pero, ojo amigos, por lo general las rebeliones donde se cercenan, se sacan del medio a estos monarcas absolutistas, a estos líderes absolutistas, conllevan, traen como consecuencia un periodo de caos que son aprovechados por otros usurpadores que van a ocupar ese lugar cambiando un poco de la diatrava, de la premisa, de la retórica, pero después eventualmente llevando las aguas a su cauce. Lo más fascinante es que en los 5.000, pongamos 6.000 años de conocimiento histórico que hay sobre las sociedades que nosotros hemos seguido y de las que tenemos constancia, pues hay un compromiso social, hay un acuerdo tácito entre la población de dejarse gobernar y los gobernantes de abusar de la población y continuar gobernando. Los mecanismos para que esto ocurra así son parte del estudio de la conspiración dentro de la teoría unificada de la conspiración y el misterio. Por eso, hay tantos programas de Clave 45 dedicados a cómo funciona esto, cómo progresa, cómo se crea, cómo se forma. En vez de hablar de cosas como los Illuminati Sanunaki reptilianos que vienen de la galaxia de Orión y que usan a los arcontes para meterse en nuestras mentes y gobernar, pues nos dedicamos a estudiar cómo ha ocurrido en el pasado para averiguar esas claves secretas que nos han sido ocultas y así poder discernir qué podemos cambiar en el presente para hacer un futuro mejor. Me estoy acercando a este punto donde dije que había una de las primeras intersecciones porque estos gobernantes de manera piramidal que están unos poquitos en la cima mientras la mayoría están abajo usan un montón de mecanismos de control históricamente hablando desde el pasado hasta el presente para ellos continuar en la cima. Entre ellos es la dirección de las creencias religiosas a servicio de su minoría de su casta. Los sacerdotes por lo general son los primeros en ponerse de lado de estos reyezuelos y bendecir ese reinado por la gracia de un dios. Esto ocurre en sociedades politeístas y después ocurre con las monoteístas de más recientes siglos. A estos sacerdotes los ponemos siempre a la mano derecha y a la mano izquierda de este reyezuelo se encuentran el estamento militar que son la fuerza armada que apacigua las rebeliones o que implementa hace fuerza hace demostraciones de poder para que el pueblo se quede callado y no se rebele a menudo. Una vez más los mecanismos que estos de estos estas personas en el poder usan para perpetuar su su mecanismo de poder entre ellos está la redirección de creencias religiosas para legitimar legitimizar su mandato. Está la acaparación y la redistribución a su antojo de los recursos con tanto sea comida agua etcétera dejando a la población siempre dependiendo de cómo este líder quiera distribuir los recursos de los que tanto depende la población. pero otras cosas un poco más intangibles son el conocimiento el libre pensamiento la verdadera educación que esto es una cosa que nosotros tenemos disonancia conectiva con el concepto actual de educación el concepto actual de educación por lo general lo correlacionamos con estas clases que tomamos la escuela que nos enseñan hoy en día en el siglo XX y siglo XXI sobre ir a tener un currículum dado por el gobierno los españoles que me estén escuchando saben a qué me estoy refiriendo de cuando hay diferentes diferentes normativas diferentes iniciativas para los currículums escolares que si la LOE que si esto que si lo otro leyes orgánicas pues todo esto es una manera de redirigir la educación para continuar perpetuando el status quo y asegurándose que tanto las cosas que enseñan en las escuelas tanto como los mecanismos para los que funcionan el sistema educativo subvencionado por estos tipos en el poder perpetúan el sistema en la actualidad pero esto ya ocurría antes esto ya ocurría antes y de maneras diferentemente más sutiles y aquí es donde hacemos una de las primeras correlaciones que decía yo con el fortianismo con el misterio que es que en ya en tiempos pasados en tiempos muy pretéritos al principio de nuestra de nuestra conciencia histórica había fuentes de pensamiento heterodoxos que eran escuelas mistéricas escuelas esotéricas eran escuelas que intentaban encontrar un uso al pensamiento más elevado y lidiar con temas fortianos como por ejemplo lo que habíamos hablado antes de los daimones como por ejemplo la libertad personal la interactuación con dioses la cualificación de los dioses y su adjetivarlos como demiurgos y aquí surge uno de los primeros problemas que es que cuanto más racional se vuelve la gente cuanto más usan el cerebro cuanto más usan el pensamiento cuanto más conocimiento ganan cuanto más se acercan a la verdad más difíciles son de manejar más rebeldes se vuelven contra este sistema establecido y más propensos son a iniciar una oposición concertada al sistema piramidal de poder por tanto el sistema de poder existente conspira para mantener el conocimiento oculto o vilipendiado y aquí es donde comienzan a los misterios pelusinos los grandes misterios egipcios las escuelas mistéricas escuelas pitagóricas etcétera etcétera a encontrarse siempre de bruces con con la ley la ley impuesta por los que están en el poder y que manejan a su vez el sistema jurídico y que en un momento determinado o otro pues acaban fallando en contra de estas escuelas que incitan a elevar el pensamiento donde esto es más aplicable es a principios de los años mil de la era existente de la era contemporánea cuando los grupos de los que después son conocidos como los libres masones los grupos masónicos pues comienzan a veces a ser perseguidos por diferentes ejecutivos de poder pero los que tengan vosotros los que pertenecéis a la cultura católico cristiana pues tenéis más precedentes con todas las cazas y persecuciones de herejes que hubo desde los primeros milenios del cristianismo cuando la mayor parte de estos grupos de herejes y ojo no todos hay algunos que eran tremendamente perniciosos y nocivos pero la mayor parte de estos grupos de herejes como evidentemente la mente ahora mismo los cátaros o los albigenses pues eran grupos que promovían el individualismo perfeccionado y la sublimación del ser humano algo que los estamentos de su momento tanto las monarquías absolutistas como la iglesia católica apostólica romana de su momento que estaba metida en la cama con esos reyes absolutistas no veían a bien que ocurriese entonces ese primer entrecruce de caminos es que hay un pasado mistérico hay un pasado esotérico hay algo más en nuestro pasado ya desde nuestro pasado que sabemos que va más allá del hombre va más allá de lo que el hombre puede percibir de lo que el hombre puede ver que a veces necesita de esos extra libre pensadores para alcanzarlo esos maestros iniciados para alcanzar eso para hablar con el daimon para poder iniciarse con las supuestas entre comillas deidades esos iniciados que fueron capaces de escribir libros que después son llamados gnósticos pero que por ejemplo establecen el concepto del demiurgo que es un dios menor que se interpola y que usurpa la creación del grandísimo creador la verdadera fuente de vida del verdadero gran dios y esto se aplica mucho a Jehová a Yahvé y a todos esos dioses de sangre que teníamos al principio de nuestra historia y que se comportan tanto los del panteón griego como después los del panteón romano etcétera pero incluso los egipcios se comportan como unas deidades míseras como unas deidades con muy poco comportamiento digno de un dios toda esta gente que piensa que analiza que critica el status quo eventualmente son perseguidos eventualmente y de manera cíclica son llevados son obligados a tener que esconderse y pasar al secretismo por tanto aquí es donde se empieza ya a unificar juntos la teoría unificada de la conspiración y el misterio después de ese nexo donde encontramos que existe un aspecto esotérico a la vida en general un aspecto paranormal pero que los regidores que están en el poder para mantener su poder y mantener ese sistema de existencia necesitan que la población continúe siendo sumisa y tranquila y apoyándolos casi incondicionalmente con esta premisa pues se dedican a implementar unas leyes es que le dan extra fuerza a las religiones cualquiera de su momento unas veces e incluso hacen guerras religiosas donde contraponen y prohíben otros tipos de religiones con la intención de propulsar y promulgar alguna fe que les sea conveniente a ellos otras veces solamente tienen que usar los recursos naturales como por ejemplo durante la edad media el concepto del servidumbre pero incluso antes antes de la cuando contamos era moderna por el nacimiento de cristo o sea la época de anticristiana pues con los conceptos de esclavitud aquí viene un detalle muy curioso amigos que quiero que recordéis también las sociedades históricas que nosotros tenemos constancia tanto la egipcia la griega las grandes la sumeria la caldea todas estas que tenemos constancia han traído nuestra historia más años de esclavitud que más años sin esclavitud por tanto el concepto de opresión contra el propio ser humano de aprovecharse de otro ser humano es ya un concepto que está tremendamente arraigado en el nacimiento de nuestra era contemporánea bien así como en épocas pasadas se usaba por ejemplo en occidente el concepto de supremacía religiosa por parte de la iglesia católica para para suprimir ideas que ellos consideraban herejes o que consideraban demasiado librepensantes dejad de hacer un inciso si ustedes agarran y buscan por uno de sus buscadores de internet la palabra hereje les van a salir definiciones y diccionarios online y entonces la mayor parte de estos diccionarios online van a hablar sobre el concepto de herejía como asignado por la iglesia católica como discordante y persona en contrapunto al dogma cristiano sin embargo nosotros los buscadores de claves una cosa que no hacemos es conformarnos con las definiciones oficiales encontradas en google usamos mucho de la historia y usamos mucho por ejemplo de la etimología la etimología quiere decir el estudio original de las palabras la palabra hereje viene de un vocablo latín que dice hereticus y sabe lo que significa significa opción o sea una persona que quiere otras opciones no significa que va contra de esto no significa que va contra del otro no significa esto significa una persona que tiene las opciones abiertas libres ahora una vez más los estamentos de poder acaban tergiversando los significados apropiándose tanto como les conviene y cambiando el concepto cultural y hoy en día hereje por lo general es asociado con alguien que va en contra del dogmatismo o que va en contra del orden establecido y es con esta definición etimológica que aprovecho pasar un pequeño inciso y mandar un reconocimiento al director de TD LD Radio Pedro Girón ese gran hermano mío en herejías un abrazo fuerte TD LD Radio except for the sound of tubular bells TD LD Radio ¿Estás preparado? ¿Estás escuchando Clave 45? Clave 45 Clave 45 Clave 45 Porque las conspiraciones existen Porque las conspiraciones existen. Así pues, por un lado tenemos el mundo esotérico, el mundo fortiano, el mundo fronterizo, el mundo que se le escapa a nuestras percepciones, a nuestros sentidos habituales. A ese mundo acceden chamanes. En la antigüedad accedían iluminados en gente que estaba en esas conexiones por las razones que fueran, por práctica, por ejercicio, por habilidades especiales y nos servían un poco de guías. Y esos chamanes, esos directores espirituales en nuestra tribu, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, consideraban un poco de estatutos más elevado. Pero, veréis, mientras hay una persona que esté en contacto con el más allá, con lo paranormal, nos permite a nosotros ignorarlo, no ejercitarlo, no entrenarnos, no practicarlo y enfocarnos en lo normal. Y así es un acuerdo tácito que las sociedades van estableciendo, una a una, por vaguedad, por simple vagancia. Después, dentro del ámbito social, están esos individuos que consiguen destacarse por su ambición desmedida. Están a la vez también dotados de bastante inteligencia y consiguen urdir planes, manipular a la sociedad de una manera que se redirigen los recursos comunes y ellos quedan con su concentración. Ellos hacen un monopolio. Muchas veces estos individuos se rodean de los sacerdotes, de los chamanes. Muchas veces se rodean de los soldados e imponen la fuerza. Muchas veces se rodean de ambos. Pero, aunque tengas 100 soldados, si tienes una población de 2.000 personas, eventualmente te pueden meter en un saco y tirarte al río. Pero, como tú también habrás deducido, muy avezado oyente, si tienes a 100 soldados y a la vez tienes a 10 sacerdotes muy hábiles, de lengua muy dichacharachera y vivaz, entonces, esa población puede que ya no te tire tanto al río tan fácilmente, porque irán en contra de Dios y será pecado. Pero, en el peor de los casos, en el peor de los casos de que la población de 2.000 se cabreen mucho y te tiren al río a ti, a tus soldados y también a tus sacerdotes, una vez que salgas del río y pidas perdón y vuelvas a encontrar tu posición dentro de los psicópatas que aspiran al poder, habrás aprendido tu lección, ¿verdad? Y lo que harás es, la próxima vez, una vez que alcances el poder, irás mermando la inteligencia, las habilidades, la capacidad de independencia, la capacidad de libre albedrío, la capacidad de vivir independientemente de esa sociedad de la que dependes tú, de la que tú dependes de ellos, para que te den de comer, para que te mantengan, para que te sostengan ahí, para que te dejen ser el psicópata que hace tus psicopatías como te dé la gana. Dios mío, no me quiero imaginar cuánto reyezuelo de poca monta se estará sintiendo identificado con estas palabras ahora mismo. Y veréis, os voy a decir una cosa, si vosotros pensáis que lo que acabo de decir, eso abstracto que acabo de decir, de cuánto reyezuelo de poca monta se sentirá ofendido por lo que acabo de decir, ¿le puede ofender a alguien o algún monarca? Lo que voy a decir ahora a continuación, creedme, que les va a morder y doler y ofender más, que es que la medida de los seres humanos, de los hombres, de los líderes, no se mide por cuánto poder tienen, sino que se mide por cuánto poder ejercen, cuánto poder mueven, para mejorar las condiciones de sus semejantes. Y ahora, usando esa vara de medir, decidme cuántos monarcas conocéis que valen ni siquiera ser mencionados. Pero no penséis por un momento que estoy hablando de ningún país en ninguna condición actual en estos momentos históricos ahora. No, claro que no, me estoy refiriendo a la historia pasada. Empezad a mirar todos estos reyezuelos que se alzaron como inmensos chupatintas, caciquistas, casi señores feudales, durante todos estos reinos que nos hablaron de los godos y los visigodos en España, los fuegos, los falanos, los vándalos y todos estos. Y haced una lista, haced una contabilidad y decidme cuántos de ellos vivieron, se desvivieron, hicieron cada acto, cada acto de su regencia para la mejora del pueblo. No digo cuántos de ellos tuvieron una vida de reyes pública de 30 años y en ese reinado tienen dos o tres actos positivos para su pueblo. Y con esos tres actos, durante esos 30 años, reciben el título de Pancracio el Grande, o Jalupencio el Magnífico, o Rigoberto el Magnamino. Solamente porque hacen tres cosas en su puta vida que son buenas, comparadas con las 500, con las miles de ellas que son egoístas, egocéntricas y psicópatas. Pero es que la carta están echadas, el juego ya está montado, la partida ya está armada. Se trata ya a partir de estos años prehistóricos, bueno, no digamos prehistóricos, antiquísimos, ¿no? De mantener a población ocupada, ignorante y temerosa. Entonces, ocupada, trabajando, y eso se consigue con impuestos. Y en 4.000 años de historia registrada hay una increíble cantidad y variedad de tácticas para continuar acribillando a la población a impuestos y así poder absorber los beneficios, sustraer las ganancias y mantener al pueblo cabizbajo. Por ejemplo, en España, os quejáis de la cantidad de impuestos que se pagan por los autónomos. La historia romana implica que esto ya viene de 2.000 años atrás. El emperador Vespasiano había puesto un impuesto en los baños públicos por recoger la orina. ¿Por qué? No era por cantidad de millones que hubiese, sino porque la orina, a su vez, se convertía en amoníaco que era usado para muchas otras tareas. Y no penséis solamente en desinfectante, sino también en un añadido a los tintes para la ropa y, bueno, muchas otras funciones. En otras épocas se intentaron poner, por ejemplo, impuestos a los que llevasen bigotes o barbas. En Europa, y mientras que, por ejemplo, en Mesopotamia se pagaban impuestos por enterramientos que constituían de 7 barriles de cerveza, 420 hogazas de pan, una manta de lana, una cabra y una cama, para que alucinéis, en la India, donde el sistema de castas estaba muy bien ya impuesto, los chupatintas de arriba, que querían ver tetas al descubierto, pusieron un impuesto a las mujeres que se quisiesen cubrir los pechos. Claro, las mujeres de la casta alta se lo podían pagar, mientras que las mujeres de las castas bajas tenían que pasar la vergüenza de andarlos enseñando, porque no podían pagar el agravamiento de taparse. O sea, amigos, no me importa por dónde vayáis, China, Mongolia, Rusia, las estepas eslavas, Inglaterra, todas partes, los súbditos son machacados a impuestos porque tienen que mantener la pirámide. La otra parte que os estaba contando de este sistema de subyeguación era la educación, o el trabajar tanto, como un cabrón de sol a sol, que no tenías tiempo para educarte. Y eso es lo que querían los señores, los señores feudales, que a su vez, amigos, si estás hablando, por ejemplo, de la Europa medieval, si estás hablando también de los imperios otomanos, estos señores feudales eran los que a su vez, como tenían el dinero, los recursos y el tiempo, se podían permitir tomarse una educación que era bastante heterodoxa. Sobre alquimia, esoterismo, astrología y todas estas cosas que seguramente sus compadres en las iglesias o en las religiones homólogas, las que les correspondiesen al tiranillo de turno, prohibían esos libros y su acceso a la gente común. Y eso se enlaza también con lo que estábamos hablando, las religiones, los sacerdotes, esos que ahora dicen ser los únicos conductos a Dios y que por casualidad se han puesto de parte del poder, del rey de turno, del caciquillo de turno, del feudito de turno, y con sus tres brazos todopoderosos, que es regencia, o sea, reyes, rey, religión y militar, y arma militar, mantienen machacada a la población y mantienen el orden. Esto, amigos, traducidlo hasta hoy en día. ¿Qué quiere decir orden? ¿Qué quiere decir orden social? Creo que orden social quiere decir permitir que los chupasangres de siempre estén donde están sin nosotros rebelarnos. Porque cuando nosotros nos rebelamos, por muy justificadamente que sea, no se evalúa lo ético, lo moral que es esa rebelión. Se dice que estamos creando un desorden social. Y a lo mejor no es así. A lo mejor el desorden social lo crearon ellos, al ir antinatura, al crear un sistema piramidal. Que, ojo, no voy a decir que simplemente porque haya sido así desde hace mucho tiempo, sea el sistema natural. Y ha habido cambios, amigos. Hubo cambios. Por ejemplo, ¿os recordáis las historias de los templarios? Los templarios, supuestamente, fueron una orden que a principios del siglo X, por esos siglos, llegaron a Jerusalén y en vez de andar cumpliendo su misión, que era escoltar a peregrinos, se apoltralaron detrás de unas murallas de Jerusalén, excavaron en unos sitios determinados durante mucho tiempo y al cabo de unos años regresaron a Europa. De ellos se habla después, que trajeron el bafomer, que tenían conocimientos especiales, muchos rollos, ¿no? El asunto era que habían... El asunto, lo que sí es verdad, es que habían encontrado una manera de hacer comercio muy interesante, que eran los principios del sistema bancario, donde tú les depositabas mil monedas de oro y porque ibas a viajar por los caminos empantanados que te llevaban a la peregrinaje a Jerusalén. Y cuando llegaras a Jerusalén, habría un templario al otro lado, donde recibiría el pagaré que te habían dado en el punto de salida y ahí te canjeaba el dinero. Así que, no te debes... Estabas menos expuesto a ser robado en ese peligroso y arduo camino. Eso sí, te cobraban interés. Muy bien, consiguieron amasar tanto dinero que el rey de Francia acabó debiéndoles un fortunón y en vez de pagarlo, dijeron, vamos a masacrarlos. Y como tenía al papa pisado bajo su suela, consiguió que éste hiciera un edicto de declarar los bandidos fuera de la ley. Y a eso le dio libertad al rey de Francia de pasarlos a cuchillo a todos. Bien, dentro de este concepto de empezar a escalar las cimas del poder, una vez que se aprende la lección de los templarios, que es no te dejes ver mucho la cara, porque así saben a quién abofetear. A partir de ahí, empiezan a haber otras escaladas de poder por parte de los mercantilistas, que son paulatinas, son lentas, pero más o menos, en acerca de 1600 y 1700, existe ya unas décadas de mercantilismo que promueve un nuevo sistema, una nueva clase, la famosísima burguesía. Y vengo a deciros esto porque esto es un momento de cambio, esto es un momento de giro. Esta burguesía, que es la que ahora tiene dinero, está compitiendo con la nobleza, que son los antiguos chupatintas. Y esta burguesía, en los años 1770 y pico, en diferentes puntos del globo, forman tres revoluciones muy peculiares. La revolución de independencia americana, la revolución francesa, y lo que yo considero una revolución de pensamiento, que es la introducción de los órdenes de los iluminados de Baviera. No voy a entrar en detalle, quizás lo hagamos en otro podcast, porque estamos hablando de conspiración con el misterio. Y en esta vena conspirativa, ¿qué aprenden aquí? Este grupo de sucesores, de aspirantes al nuevo orden mundial, al nuevo poder, aprenden a hacerlo en secreto, a financiar a unas cabezas, a unas pocas cabezas de rebelión, para que esas cabezas, esas figuras, esos figurantes, eleven a la masa, la muevan y hagan que la masa ejecute esa revolución. Todos, excepto los iluminados de Baviera, que se hicieron tan grandes que fueron difíciles de permanecer ocultos, aunque eran completamente antimonarcas y anticlericales, pero fueron disueltos. Fueron encontrados, fueron dispersados y disueltos. Ah, amigos, pero de estas revoluciones, la intelectual quizás fue la que cayó, pero las físicas fueron las que continuaron la revolución francesa y la revolución americana. Ahora, una cosa que tenéis que entender es que ambas de ellas, eventualmente, con el paso de los siglos, sus mecanismos de afecto para la sociedad serían secuestrados por los psicópatas en el poder de siempre. Hemos aprendido por lo que hemos estudiado después de historia, y aquí una frase que sigo repitiendo es estudiado de historia, lo cual no quiere decir ir a la universidad, ir a la universidad a estudiar historia, quiere decir agarrarte libros de historia, leer lo que escriben, después volverlo a leer entre líneas, enfocarte en lo que has leído entre líneas y descartar el 90% de lo que está escrito, e investigar ese poco 10% en profundidad para aprender lo que de verdad pasó. Aquí volvemos a los libros de historia, nos encontramos que en el siglo XIX y en el siglo XX, obviamente, el mercantilismo está a todo trapo, pero hacen falta nuevos modelos sociales, porque amigos, la gente de clase baja, los trabajadores, están igual que estaban en el medievo, o peor, argumentaré al menos que en el medievo, estabas aferrado a tu tierra y pasabas hambre, pero era probable que tuvieses una granja y era probable que por meses tuvieses beneficio de poder tener una vida sana de campo, comparado con los inmensos problemas de contaminación que nos fueron trayendo los nuevos modelos industriales acaecidos a partir del siglo XVIII. Corregidme, entendedme y comprended una cosa, el problema no es la industria, el problema es la industria desbocada, el problema no es la industria, el problema es cuando la industria, su pedita, está por encima de los intereses de la comunidad. Después vienen los modelos de educación, y como os tengo prometido en un podcast futuro, estos modelos de educación que comenzaron siguiendo los modelos de educación prusiana, donde lo que intentaban eran cultivar proletarios trabajadores y soldados obedientes. Este modelo se perpetuó, se perpetuó y entró en el siglo XX, estoy hablando de, no al principio, a finales del siglo XX, continúa en la mediada del siglo XX, de una manera muy cómoda porque promovía dos cosas, otorgaba dos cosas a la sociedad, una que era un sistema de guarderías, donde los padres podían ir a trabajar y los críos estaban cuidados relativamente durante un tiempo mientras se les enseñaban ejercicios de memorización. Ejercicios de memorización, la mayor parte de ellos, sobre contenidos inútiles. Aún más cuando nos referimos a pasajes de historia, a cosas manipulables, hay cosas como las ciencias que ya no son tan manipulables, como las historias, la literatura y otras cosas, la política. A fin de cuentas, sumas hidrógeno con oxígeno y te va a dar agua. Te puede dar agua en mayor cantidad de proporción, en menor cantidad de proporción, pero por general te da agua. Mientras que tal autor puedes opinar que es un derechista, puedes opinar que es un izquierdista, puedes opinar que es un demagogo o que no, etcétera, etcétera, y todo está opinable. Pero las escuelas sirven para inculcar conocimientos inútiles y sobre todo hacerte una máquina de memorizar. No de procesar, no de tener raciocinio, no de tener tus propias ideas, no de tener tus propios pensamientos, sino todo lo contrario, de memorización. ¿Quiénes pasan los mejores exámenes? Pues eso, por lo general, los que recuerdan la información y la procesan después de una manera, la regorgujitan, la vomitan de una manera más aplicada a los estándares que te imponen. Por tanto, pensad en esto. Los padres en la fábrica, sabiendo y contentos de que los niños están yendo a la escuela. La escuela no se convierte en un arma para alcanzar conocimiento y poder. No, 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 no. Bueno, la escuela es como una regla sin ecuanón y esto los que saben un poquito de latín entenderán lo que estoy diciendo, sobre todo hablando de legislación, de leyes, ¿no? Que quiere decir, es una norma sin la cual no se puede progresar. O sea, el ir a la escuela y decir tengo la primaria acabada, no te hace tal persona grande, no te hace maravillosa. No, porque la sociedad, la sociedad manipulada y dirigida por los que están en el poder imponen que tienes que tener por lo menos tantos años de universidad y sin eso no mereces entrar en la área de progreso y no mereces entrar en la parte alta ejecutiva donde tienes más independencia, más dinero y puedes encontrar un poco más de libertad. Te están vendiendo la idea, amigo. Te están vendiendo la idea de que tienes que tener independencia económica para poder tener cualquier otro tipo de independencia. ¿Pero qué estás haciendo tú? Estás vendiendo tu tiempo. Estás vendiendo tu vida. Estás vendiendo tus segundos, tus minutos, tus horas. Primero en unos estudios y en unas escuelas que son inútiles. Obviamente, no digo todas, pero en su mayoría como un mecanismo estatal. Y después, y después, estás vendiendo tu vida pedazo a pedazo, retazo a retazo en un trabajo que muchas veces solamente te da para mal vivir o mal pagar. Y otras veces te ponen la zanahoria, la recompensa delante tuya de aspirar a más. Pero para eso te hace falta más escuela. Y yo sentarme con ustedes a argumentar que la escuela es buena o mala no va a ocurrir. Porque veréis, las escuelas actuales que son unos trozos de mierda son mejores que la carencia de escuela. Entonces, no hay nada que argumentar. Es mejor tener un poquito de escuela que no tener nada. Pero la escuela, al igual que el trabajo, no os hará libres de verdad. Os puede hacer libres dentro del contexto que vuestro amo os permita ser libres. Me estoy yendo por los trozos de uveda. Esto va a ser un podcast individual, un monotema sobre los sistemas de educación actuales. Como digo, la conspiración continúa en su apogeo. Los sistemas que antiguamente eran feudales y absolutistas pasan a ser o republicanos, constitucionales, pero siempre, 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 incluyendo mecanismos que separan al pueblo de tomar decisiones directas. ¿Por qué? Eso no le conviene a las élites. Élites con comillas, élites de hijos de la gran puta. No le conviene a esos bastardos en el poder, a esos psicópatas que solamente quieren el abuso y el exprimir a los que están abajo. Pasamos ahora a llevar la correlación con el mundo forteano. 1800, 1700, ¿han dejado de verse cosas en el cielo? No. Tenéis desde los ovnis que acompañaron a Colón en su viaje a las Américas. Tenéis montones de objetos vistos por toda Europa. Hasta los comienzos de las colecciones que hace Charles Ford en el libro de los condenados, mirando periódicos anteriores a él de 1800 donde escribe todos los sucesos que hay sobre fortianismo. Lluvias raras, fenómenos extraños en el cielo, luminescencias, luminescencias inteligentes, figuras que se mueven de una manera extraña, apariciones, apariciones homínidas, apariciones de humanoides. Tenéis ahí también a la Iglesia Católica que no para de meter bola. Es como una mosca cojonera que se encuentra con las apariciones de Fátima, por ejemplo, y ellos investigan lo que es y claro, no les da la cara con la mucha desvergüenza que tienen para admitir que es una virgen y sin embargo los fieles siguen insistiendo con su aborregamiento que quieren que eso sea una aparición mariana hasta que al final dan el brazo a otros y dicen, vale, si es lo que queréis tomar, vamos a decir que es la virgen. Cuando en el fondo lo que se encuentra, lo que está demostrado que se vio fue un encuentro con humanoides, parecidísimo también a las apariciones de Lourdes, de Garabandal, fenómenos per se que son fortianos, que son extraños, son paranormales, pero que la Iglesia dice, bueno, ya que insistes en echármelo a mí, venga, vamos a poner una capillita y vamos a cobrar por ello. Y le viene de mil millones de perlas a hacerlo así. Pero repito, pasan los décadas y los fenómenos en los cielos siguen ocurriendo hasta que empiezan a haber ciertos registros. De esta manera es como aparecen los primeros libros Pulp en Estados Unidos en los años 20 y los años 30, justo cuando aparecen los cómics de Superman y de Batman, donde ya se hablan de platillos volantes. Los platillos volantes, el término platillo volante surgió mucho antes de que Kenneth Arnold obtuviese su avistamiento en 1947 en el Monte Rainier. De hecho, el concepto de platillos volantes ya estaban en la boca de la gente en esa época en que H.G. Wells escribe La Guerra de los Mundos y empieza a cobrar popularidad que no ocurrió solamente el día de su publicación. Pasaron décadas antes de que cobró popularidad no ya per se por La Guerra de los Mundos sino por el concepto de marciano que fue lo que introdujo al H.G. Wells recordemos que sus extraterrestres venían de Marte pues el concepto de marcianos el concepto de invasores y el concepto de que eran algo foráneo algo exógeno algo venido de fuera. Todas las colecciones de cómics pulp y de revistas pulp que hay en los años 20 y 30 tienen incontables artículos dibujos ilustraciones ya hablando de platillos volantes. Aparecieron los airships los barcos del aire de 1887 que fueron muchos de ellos dirigibles y pruebas que hicieron de vuelo con propulsiones únicas y diferentes algunos terrestres otros todavía no identificados. Y después nos ocurren los eventos de criptozoología toda la relación con cosas paranormales fantasmogorías incluso vinieron eventualmente las paraafonías cuando Jorgensen se puso a grabar a los pajaritos y le salió la voz de su madre llamándolo quizás quería darle unas nalgadas. Lo que yo vengo a decir y no es por burlarme de nada pero lo que vengo a decir es que el fenómeno ya existía continuó existiendo están ahí tenéis relatos de los romanos sobre las apariciones fantasmales que algunos se aquejaban tenéis relatos incluso en la odisea en los libros griegos clásicos de cómo el héroe viaja a las profundidades del infierno y están las almas las almas de los difuntos ahí y hay contacto entre el ser vivo y el ser fantasmagórico pero ¿qué ocurre en el siglo XX? La redirección pero de una manera alarmante de una manera asombrosa de la misma manera que continúan ya tomando posesión de los medios de comunicación con Randolph Hearst con los periódicos y la radio de su momento redirigiendo la política e insertando anuncios insertando también cuñas sociales pagadas por el gobierno pues de esa misma manera se redirige la atención del público por ejemplo cuando comienza la guerra fría en 1945 en adelante para que los americanos empiecen a creer que lo que están viendo en el cielo tienen que ser platillos volantes de otras galaxias inexplicables inexplicables y no solo eso sino que el que hable de ellos se le va a quitar toda la credibilidad del mundo esto que hace crea una pátina crea una área una área segura donde la gente donde la perdón en que gente donde los agentes del gobierno pueden hacer sus lanzamientos y sus ensayos con los cohetes promovidos muchos de ellos por los ingenieros traídos de la operación Paperclip y que ahora están en Alamogordo y están en todas las bases de Nuevo México y que eventualmente van a formar parte de la NASA y están inventando están mejorando todos estos inventos que trajeron consigo después de la caída del nazismo Rusia hace tres cuartas partes también de lo mismo pero eso sí amigos recuerda una cosa mientras que los americanos y los rusos de a pie el granjero ruso el granjero americano el cartero ruso el cartero americano el lechero ruso y el lechero americano están creyendo que están en una guerra fría están creyendo que son enemigos por encima están los dos estados y detrás de los estados están los financieros están los banqueros internacionales que están pagando los dos bancos centrales que están pagando están financiando a los dos países y esos no conocen no saben nada de guerra fría la gente dice los americanos le ganaron a los rusos la llegada a la luna ¿sabes qué? a los Rothschild a los Warburg a todos los banqueros internacionales se importaba un pepino metido en vinagre y cocido al horno que hubieran ganado la guerra los rusos la perdón la carrera espacial los rusos o que la hubieran ganado los americanos ellos lo que querían es que se llegase la luna por sus razones y una vez de eso seguir moviéndose la siguiente misión y le importaba repito un cochino frito quien hubiera sido porque a final de cuentas ambas naciones le estaban pagando comisiones a los bancos a los mismos banqueros internacionales ¿y qué están haciendo estos gobiernos entre tanto? están están intensificando las campañas de desinformación aparecen los servicios secretos y aparecen también los secretos de estado esto está clasificado top secret para seguridad nacional y todos los países como si fuesen todos a una como fuente vejuna todos los países del mundo occidental todos los países que le deben a sus economías a los mismos bancos internacionales empiezan a ejercer a cantar y a ejecutar el mismo baile a cantar la misma canción y dentro de ese secretismo es cuando se produce el famoso MK Ultra es dentro de este secretismo que se hacen las pruebas de sífilis en Tazquigui es dentro de este secretismo que las mayores atrocidades se cometen y quedan calladas hasta que no hay nadie vivo que tenga que pagar los patos nadie que tenga que pagar los platos rotos nadie a la que haya que ajustar cuentas pero mientras cuando se ven ovnis se abre el libro azul se abre la investigación un libro azul y se dice que todos son gases de pantano que es la luz de Venus que es la luz del sol que son las luces de las chimeneas todo es difamación todo es campaña de descrédito y por favor no se te ocurra a ti hablar de que has mirado este grimorio que te apetece probar esta encantación que crees que a lo mejor hay algo dentro de esta teoría de los demiurgos y de los arcontes que a lo mejor en el libro de Noca hay algo escondido que a lo mejor los gnósticos sabían algo que a lo mejor en las clavículas de Salomón hay ciertas claves que descifrar no por favor no se te ocurra hablar de alquimia no se te ocurra hablar de nada de esto esotérico porque todos son paparruchadas ya hemos conseguido lo que queríamos que era que lo que importe es el dinero lo que importe es el materialismo y continuando no empezando sino continuando con una sociedad que lleva aborregada desde el principio de los tiempos desde el momento que decidieron aceptaron para transferirle todo el poder a esos caciques digamos hace 6.000 años atrás nada ha cambiado continuamos aborregados siguiendo con esa tónica dejamos en que ellos se ocupen de las cosas extrañas que comiencen a hacer los programas de los hombres que miran fijamente a las cabras dentro de las bases militares que llamen a Uriguele para trabajar con la CIA que abran programas que gasten dinero en visión remota mientras que a la sociedad le dicen que eso son paparruchadas clave 45 donde las conspiraciones existen FBI están detenidos ¿te gusta el misterio? ¿la ciencia? ¿la vida extraterrestre y las conspiraciones pero de una manera objetiva y bien documentada? pues no te pierdas Enigmas al descubierto un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas Enigmas al descubierto un viaje a las profundidades del misterio ¿qué tal amigos? soy Carlos Dueñas y esto es bueno es un pequeño corte para daros los cuantos consejos para todos aquellos que queréis empezar con un programa de misterio sabéis que hay mucha competencia bueno ante todo siempre tenéis que ser serios rigurosos nada de humor ni ni coñas marineras ni bromas ni bromitas nada cero también tenéis que ser muy rigurosos con el género misterio nada de otros géneros o sea no se os ocurra no se os ocurra hablar de cine ni de música bueno ni mucho menos yo que sé de sexo vamos eso ni hablar tenéis que tener colaboradores que tengan ya cierto nombre que de beso no se os ocurra empezar un programa con gente desconocida sabéis que os digo que es como mola llevar la contra el próximo 27 de septiembre abrimos el parque todo nos da igual con javier domingo santos ávila la hora vivancos carlos sorrillo luis luis edipos todo nos da igual segunda temporada os esperamos si tú algún día quieres hablarle a alguien de la teoría unificada de la conspiración y misterio la única frase que le tienes que comenzar diciendo es existe el misterio existe lo que no vemos y después eso ese misterio nos lo intentan ocultar los psicópatas en el poder para que continuemos siendo esclavos y que nunca miremos más allá de la caverna de platón y ojo amigos esto que os he expuesto no implica que la conspiración la manipulación social los psicópatas en el poder estén ahí y existan solamente para ocultarnos lo que nosotros llamamos misterio que es eso paranormal es eso superior al hombre es eso diferente más allá del hombre pero si es cierto que los psicópatas en el poder quieren que sigamos siendo unos burros de carga unos animales de trabajo y que todo el trabajo sea para ellos y como tal pues no les interesa que salquemos la cabeza más allá de nuestro establo la teoría unificada de la conspiración y el misterio entiende que el misterio existe y las conspiraciones existen y hay un punto en que se unen hay un punto en que se unen que muchas veces coincide por ejemplo con las fuerzas armadas encubriendo archivos omnis como secreto de estado otras veces se manifiesta en cuanto a unas fuerzas del orden por ejemplo los grupos policiales se niegan a investigar un fenómeno poltergeist o unas apariciones otras veces la religión puede estar metida en el medio y la religión puede agarrar y secuestrar unas apariciones de humanoides y convertirlas en apariciones marianas de esa misma manera en que durante la causa de los siglos han secuestrado todos esos puntos de poder y han levantado millos catedrales para que cuando así estemos nosotros rindiendo culto en vez de rendírselo algo más grande y trascendental que a lo mejor nos puede ayudar a nosotros mismos alcanzar otra dimensión nuestra ver algo que antes no habíamos visto dirijamos y redirijamos toda nuestra potencialidad hacia ese objeto de deidad que la iglesia católica apostólica romana nos está imponiendo o la o la ideología musulmana o quizás la judía cualquiera de estas religiones dogmáticas imperativas que no tiene ningún problema convirtiéndose en estados políticos teosóficos si les diese la menor oportunidad la teoría unificada de la conspiración y el misterio sabe que el misterio existe por un lado y los psicópatas en el poder nos impiden en descubrirlos por otro lado pero aunque ellos no estuviesen ahí el misterio en sí es dificilísimo de desvelar es dificilísimo descubrir requiere un potencial requiere una dedicación inmensa que si no estuviesen los psicópatas en el poder aún así nos llevarían vidas entenderlo aún mucho más con esos psicópatas en el poder impidiéndonos nuestro propio progreso como humanos nuestros propios desarrollos de capacidades porque nos quieren nos quieren subyugados a ellos por eso clave 45 ha estado tremendamente vocal desde el primer día dando a conocer nuestras posiciones en cuanto a engranajes políticos y a sistemas políticos y nos hemos declarado desde el primer momento no partidistas porque hemos admitido desde el primer momento que los partidos no son más que mecanismos del poder para perpetuar a los que están ya en el poder aquí me parece un lugar apropiado para cerrar esta tercera temporada de clave 45 os hemos dado programa tras programa os hemos dado herramientas os hemos dado pistas os hemos dado claves os hemos acompañado a hacer pesquisas a buscar indicios os he dicho lo que yo pienso y os he separado claramente los datos de lo que yo pienso os he explicado que un podcast es una herramienta maravillosa para divulgar porque al contrario de un programa comercial de radio mirad a Radio Nacional de España mirad a la COPE mirad a la Fonda Cero cualquiera de estas cadenas ellos se deben a una publicidad son unas radios comerciales tienen que hacer dinero y por tanto va a haber cosas que no van a poder decir y si les atreven a decirlas van a tener que pagar consecuencias mientras que aquí hay un contrato diferente un contrato muy único entre el que habla y los que escucha que es que yo voy a ser como soy y a vosotros os toca discernir de lo que yo digo qué es lo que os sirve y qué es lo que no yo os voy a tratar como adultos yo os voy a tratar como amigos yo os voy a tratar como compañeros de camino yo voy a ser de la persona que soy y como sería aunque apagase el micrófono y me juntase con vosotros a cenar un plato de tortilla no iba a decir un marisco no iba a decir un jamón porque quién sabe eso seguramente no pasará en nuestras vidas pero quizás una tortilla así la podamos pagar entre los dos y este tipo de conversación este tipo de bromas este tipo de temas lo hablaría de la misma manera me cagaría en las mismas personas maldiciría los mismos personajes y explicaría las razones por las que lo hago de la misma manera en que lo explico delante del micrófono y no me paga nadie vosotros no podéis comprarme vosotros no podéis escribir en el muro no me gusto me voy a no suscribir a tu programa me voy a voy a cancelar mi suscripción porque yo no te quería a ti de suscriptor en el primer momento clave 45 os lo repetí temporada tras temporada y mucha gente lo sabe es como los buenos amigos los que están ahí a las duras y a las maduras puede que alguna vez te falle puede que alguna vez esté enfermo y no salga esa semana en la radio intento no hacerlo porque os respeto muchísimo puede que alguna vez diga algo que no te guste pero sabéis que hay sinceridad sabéis que nos están besando el culo por ganar audiencia sabéis que de repente saco un tema popular me suben las descargas y al día siguiente al programa siguiente voy a hacer un nudo opinión para que la gente se moleste conmigo y los amigos temporeros los tontos de lava que venían aquí a escuchar un programita de misterio como si fuese un programa al uso se vayan desencantados porque yo no soy responsable de su tontería yo no soy responsable de su cortura de mente yo no soy yo no soy responsable de lo poco que quieran pensar ellos y esto no es un insulto esto es un esclarecimiento acerca de la naturaleza de esta relación que tenemos como podcastero y como audiencia y vosotros habéis respondido habéis respondido números de descargas habéis respondido en el grupo de facebook habéis respondido en las páginas habéis respondido con correos electrónicos habéis mandado fotos artículos habéis colaborado y lo que es más habéis atendido esa llamada que dije de hacer comunidad y os conocéis entre vosotros os empezáis a llamar por el nombre os escribís entre vosotros os carteáis os hacéis pequeñitas quedadas yo sabía al contrario que mucha gente joven de poco empeño que esto no era un programa de una temporada que esto no era un experimento de dos añitos esto es a largo plazo ahora esto no quiere decir que vaya a tener yo 70 años y que todavía está el micrófono hablando de clave 45 pero sí es a largo plazo es una semilla plantada a largo plazo y lo que más me encanta es el compromiso que yo también tomé con la fórmula de dejar esto en la internet para la posteridad para que una vez que se apague el programa y que no haya más temporadas sea cuando sea que no será por ahora pero cuando sea alguien lo descubra y diga wow que programa más bueno escuché como bueno no quiero compararme de esta manera pero yo que sé los de Faber-Kaiser por ejemplo así que así que por ahora voy a cerrar los micrófonos y más que nada porque me tengo que ahora tomar un tiempo para preparar la siguiente temporada como no tengo a pesar de que bromeo pues no tengo un equipo de becarios detrás mía no tengo alguien que escriba los temas no tengo 100 colaboradores que aparecen en mis programas cada uno curso sesión de manera que lo único que yo tengo que hacer es coordinar unos cuantos monos y después hacer unas preguntas durante las entrevistas pues eso toca tomar una pausa toca empezar a preparar programas y preparar temas la temporada número 4 va a tener varias sorpresas voy a tener un colaborador que va a ser un socio va a ser un socio del programa va a ser un co-dueño de este programa conmigo y va a traer unos temas fabulosos lo vamos a hacer juntos los dos no voy a dejarlo a él por lo general no lo voy a dejar solo a él hablando vamos a porque son temas muy interesantes muy fascinantes que a mí me atraen muchísimo y los dos hemos descubierto que tenemos esta vena de hablar de los mismos temas y de buscar las mismas vueltas así que va a ser una ganancia porque básicamente vais a tener más cantidad de clave 45 para disfrutar y una cosa que os prometo es que la temporada que viene voy a leer en los programas hacia el cierre los correos de los oyentes mucho más y sí probablemente van a volver esos becarios al final que vamos a tener que daros nuestros agradecimientos pero por ahora me voy a despedir y entendés que por ahora acaba la continuidad de clave 45 la tercera temporada los programas que tienen que ver con la teoría unificada de la conspiración y el misterio acaban aquí pero cada dos semanas cada tres semanas cada cuatro semanas voy a lanzar un programa especial va a haber uno muy particular va a haber algunos por ahí muy particulares donde vamos a juntarnos a hacer tertulia tanto con oyentes como con invitados a otros programas incluso voy a intentar meter algún especial con alguna sorpresa tenemos a ay Dios mío tengo a Iván Ferreiro que nunca coincidimos y él quiere dar la entrevista o creo que quiere dar la entrevista y yo estoy ahí venga 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 y él que no puede que puede que no puede que puede etcétera etcétera así que a ver si lo pillamos para ya más cerca de Navidad y cosas así de esa índole ¿no? o sea que vamos a mantenernos en contacto radiofónico vamos a seguir publicando alguna que otra cosilla que no va a ser en la misma dirección en la misma categoría ¿no? que los programas normales de Clave 45 van a ser llamados entre temporadas y van a tener diferentes formatos pero lo único que os aconsejaría lo único que os aconsejaría sería que a partir de ahora hasta que comience la nueva temporada el programa lo continuéis vosotros en las vías de contacto en los muros de Facebook en los muros de Evox etcétera etcétera en contacto entre vosotros y usad la página de Facebook si queréis y tal mandadme correos electrónicos lo único que me resta decir es repetir las palabras del poema de José Acoustín Goitisolo no sé decirte nada más pero tú debes de comprender que yo también estoy en el camino en el camino de su poema Palabras para Julia así que por ahora os dejo se despide de vosotros vuestro amigo y compañero de viaje Gerald Dean y os doy las gracias por todas las intenciones que me habéis brindado en esta tercera temporada especiales gracias les doy a Pedro Girón por mantenerme en su parrilla de TDLD Radio y gracias especiales les doy también Alberto Guzmán por todo el apoyo que me dio desde su plataforma de EDENX la mejor radio del misterio en español así que por ahora vamos a tomar lo que digo un descanso de la continuidad vamos a seguir publicando elementos y creo que voy a llegar a un acuerdo con Alberto Guzmán para publicar programas anteriores en EDENX y más o menos creo que por ahí por marzo o así pues comenzaremos la siguiente temporada la cuarta temporada ya comenzaremos a poner anuncios pero los que me queráis preguntar cualquier cosa o comentar o escribir pues ya sabéis estoy disponible en nuestro grupo buscadores de claves de Facebook y para lo que queráis estoy ahí de la misma manera que os digo a todos y a todas vosotros y vosotras muchísimas gracias por estar ahí y por haber sido una audiencia que desde luego incondicionalmente lo digo no me merezco también voy a aprovechar para dar unas pequeñitas gracias a Xerac García por todo el apoyo que nos dio desde su programa Enigmas al descubierto a Carlos Dueña por haberse declarado fan de Clave 45 y por haberme dado el gustazo de permitir que yo me convirtiese en un fan de todo nos da igual y haber disfrutado muchas horas con ese programa tan inteligente que él tiene y por su amistad que tanto me ha brindado recuerdo a Sergio Salazar la torre por haber tenido unas investigaciones tan ejemplares dentro de Moon Now un abrazo fortísimo a Sergi Faber y le recuerdo el compromiso que teníamos de que intentemos hacer una colaboración con su programa Sintonía Secreta y el nuestro pronto juntos y un abrazo fuerte a ese otro fan a Charles a Carles y gracias por haberlo hecho posible que nos pusiésemos en contacto y que hubiésemos dado para adelante dentro de los amigos que han sido imprescindibles hay cientos si no miles y lo único que puedo decir es que en unos segundos lo único que puedo mencionar es Quique Zar a María que sois esos otros hermanos que siempre aprecio Iván Torregrosa una amistad maravillosa que me ha brindado y unos conocimientos incalculables Esme mi otra hermana de otra madre a Gabi y a su novio creo que era Fernando por estar ahí y estar al pie del cañón y ser gente tan fabulosa como son ellos Domingo por ser un hermano tan fabuloso y con tanto apoyo tan inteligente y Eneco Eneco un administrador fabuloso que también es casi un hermano hay tanta gente que tengo que lanzar nombres por ejemplo yo que sé Marcos Polvoranca vinieron muchos invitados por acá también está Paco Quevedo si intento decirlos todos me voy a vida de algún y después se van a enfadar conmigo pero yo que sé Iván tenemos a Manu a Daniel que ya no son invitados Marítima tenemos yo que sé no sé amigos hay tantos 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 que estáis ahí en el grupo tenemos a Felipe que se incorpora tarde pero hace mucho ruido Rodolfo que aporta muchísimo Luis Luis que nos hace nos hace mover la cabeza con su música y después reírnos con sus comentarios Kiko Orión con una inteligencia desmesurada que es es comparable a su corazón Omar José Pablo mirad vosotros sabéis quiénes son y el hecho de que yo no mencione a alguien aquí no tiene que decir nada no tiene que implicar nada continuaros juntando continuaros haciendo fuerza continuaros guardando las espaldas unos a otros y nos vemos dentro de unos meses nos escuchamos dentro de unos meses y mientras tanto protegeros cuidaros creceros y recordad las conspiraciones crecen ellas o no existen y las han diseñado ahí para joderte la vida hasta pronto que no 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 no